Bien, volvemos con el calvo, que estoy más calvo que un atún. El caso es que ya estoy haciendo el mismo vídeo después de haber hecho el otro de la primera parte de Wolf Cup, que es que encima todo el título mola, o sea, es un lobo poli, la hostia. Vamos a hablar con el de la segunda, que es mi favorita, pero sin menospreciar la primera, porque a primera también tiene su encanto y tiene su todo. La segunda empieza bastante bien, o sea, de primera se empieza de puta madre, porque esto no lo he comentado en el anterior vídeo, y es que en la primera película el lobo pues cogió el coche, el lobo poli, el poli ahí que no desaparezca porque es muy importante. El lobo poli coge y se tunea el coche, el coche se tunea su coche policía, oficial de policía ahí con todo lo que tiene un puto policiano, lo mete en el taller para ahí, para tunearlo con el compás, y con su compás empieza ya a tunearse el carro, y lo deja de puta madre, o sea, tiene ahí la W de Wolf ahí en plan rojo, atrás también le pone el alerón con una W en plan Wolf también, con unas luces ahí que molan un montón, y en la hostia luces rojas ahí, negro, mate, y la verdad es que el coche está guapísimo. O sea, empieza con ese coche persiguiendo unos matones, en plan ahí entra para adentro y hace ahí una sangría increíble, vamos, explota todo ahí, se ve un montón de sangre por todas partes, zarpazos por aquí, trozos de carne por allá en la hostia. Empieza con una ultraviolencia increíble. Conforme va avanzando va mejorando, nos está mostrando una especie de villanos que son, bueno, no voy a decir spoiler, pero nos vamos contando una especie de villano, y pues en el que promocionan leche, cerveza de leche de pollo, que esto es algo que no entiendo, o sea, cerveza de leche de pollo, ¿cómo que leche de pollo? No sé, no sé si en Estados Unidos o en América o por ahí se venderán este tipo de cerveza, o este tipo de sustancia, leche de pollo, o sea, ¿qué cojones? ¿Qué? ¿Enseguido se vende leche de pollo? Si el pollo no pone leche, no lo sé, la verdad. Yo creo que lo cogen, le revientan ahí, o sea, lo titulan en alguna máquina y hacen una especie de leche ahí mezclada, no sé. El caso es que ahí está provocando leche de pollo, que en la hostia es un éxito de leche de pollo, pollo será muy importante en esta película, en serio, o sea, leche de pollo en esta película es muy importante, ya veréis por qué, no voy a dar spoiler. Y algo que me ha molado un montón, que me ha flipado, me ha flipado esta película, es que hay una especie de alienígena que le salen del intestino, yo qué sé, del abdomen, en plan alien, en plan alien, en plan alien, ¿no? la película de alien, que sale el xenomorfo del pecho, pues algo parecido, pero del abdomen sale y es una especie de muñequillo, o sea, hay una especie de alienígena raro, con bigote y muy simpático, muy cabrón, que dice muchos tacos, o sea, es muy mal hablado, que te parte de risa con ese bicho tan raro, tan feo, y muy, muy desagradable, por supuesto, qué puto asco, en serio, da puto asco, incluso hay escenas ahí de vómito por otras partes, hay gente que echa vómito ahí con ese personaje raro, que eso es que es muy desagradable todo. Y el caso es que hay un personaje que me encanta, pero yo me he quedado un poco decepcionado con ese personaje, porque esperaba verlo más en la película, solamente sale muy poco, es una especie de... ¿Habéis visto el Nemesis de Resident Evil? Pues parecido, o sea, es una especie de tío raro creado por estos reptilianos, cambia pieles, como ellos les llaman, y lo hacen como indestructible, es como si fuese una especie de robot raro, con unos respiraderos ahí raros que hacen... Y luego se ve... El tío ese la está liando fuerte, no recuerdo más, pero creo que era un club de Stricti, está en un club de Stricti y la está liando ahí el tío, vamos, cagándose a todo el que pilla, y luego entran estos policías, que vaya policía, la verdad, está el tío ahí todo borracho, el tío, claro, es que se bebe ahí la cerveza y el tío se convierte como Popeye con la espinaca, vaya, se vuelve más agresivo, más violento, y empieza ahí a reventar ahí a tiros con una escopeta y todo al robot este tal, y está el robot... Friendo, sufriendo la de Buckling, y luego se empieza a liar de puñetazos con el hombre lobo, que es la hostia. Pero no sale mucho en esta película, una vez que lo revientan, no recuerdo bien cómo reventaban, no me acuerdo cómo llegaban a reventar, tengo que volver a verla otra vez, porque me ha gustado mucho. Y luego también hay otro personaje que es una especie de mujer... mujer loba, o mujer gata, no sé lo que es, es un híbrido raro, es un híbrido extraño, pero rarísimo, es una especie de gata, hombre, no sé, el caso es que se nifa polvo lunar y empiezan a darle ahí al tema, empiezan a darle al tema así, al lobo, y la gata rara, lobuna esta, que no sé lo que es, la verdad, parece una gata, pero no, no sé, tiene seis tetas encima todo, muy raro todo, muy raro. Y empiezan a tener ahí relaciones sexuales, en serio, muy explícito todo, se ve bastante explícito ahí como le está dando y está... ahí es que es muy, muy desagradable, en serio, esa escena es muy desagradable y me gustó bastante, la verdad. No, no me, no me excitó, eso a mí no me puso, me dio asco, pero, coño, me estaba echando un par de risas y la verdad es que me estaba partiendo de risas, o sea, en serio, o sea, si veis ahí al lobo ahí, que el tío no estaba convertido en hombre lobo, el tío estaba ahí sin convertirse, pero estaba la tía ahí convertida y es muy raro, ahí estaban dándole al tema ahí fuerte, en serio, estaban dándole al tema pero bien fuerte. Y no sé, la verdad es que me eché una risa con esa película. Y pues, es más de lo mismo, es igual que la anterior, solo que mucho más divertida. Volvemos a ver a un personaje que, bueno, no voy a dar, como ya he dicho, no voy a dar spoiler, he dado algún pequeño spoiler pero sin importancia que no os va a afectar de nada en la película, así que ahora me voy a decir, oh, he quedado mucho spoiler, no sé qué, no, he dado cuatro spoilers que no afectan en absoluto a la película. La película, ya os digo, muy recomendable, bastante, digamos, es trunchante la película, la película es trunchante, te vas a pegar toda la película así mirando la pantalla, así, con los ojos enchufados y con las retinas inyectadas ahí quemándose ahí con la pantalla y te vas a estar echando un par de risas bastante buenas, que siempre viene bien esta mierda de tiempo que estamos viviendo aquí todos encerrados, pues, ¿qué vas a hacer? Yo qué sé. En toda esta mierda que tenemos aquí encerrados, no paramos de ver películas, es jugar al Fortnite con mi hermano y ver películas, es todo lo que hago. Y bueno, pues, hasta aquí el vídeo, suscríbete, dale al like y no os preocupéis porque sabéis que me ha gustado tanto, me la he comprado en Amazon, dentro de poco la traeré aquí y os la enseñaré. En serio, la funda y la cauta están guapísimas. Y pues nada, suscríbete, dale al like.